El gobierno de Guatemala presentó oficialmente este viernes la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, con la cual busca reducir los índices de criminalidad en Guatemala y alcanzar niveles superiores de seguridad. La estrategia es parte de la Política Nacional de Seguridad que el gobierno revisó y actualizó, el cual permite abordar las causas primarias de la inseguridad. Asimismo, el proyecto establece las formas de articulación de las instituciones de Estado, la organización comunitaria y la participación ciudadana para reducir los actos criminales. Jimmy Morales, presidente de la República, indicó que la violencia es uno de los mayores problemas del país. No obstante, recordó que juntos podemos disminuirla, siempre y cuando se cuente con el apoyo de la sociedad civil, los políticos y el sector privado. En ese sentido, como gobierno central, seguimos formulando acciones para enfrentar las amenazas, y disminuir las vulnerabilidades en materia de seguridad. Para ello, estamos trabajando en nuevos modelos de seguridad ciudadana que garanticen la convivencia pacífica y coadyuven a la cultura de la paz de nuestra sociedad. Estos instrumentos que hoy son presentados son un esfuerzo integral y coordinado del Sistema Nacional de Seguridad y todo está orientado para cumplir con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, en el Plan de Desarrollo CATUN, Nuestra Guatemala 2032 y la Política General de Gobierno 2016-2020. Hoy en día, la prevención debe entenderse como una responsabilidad de todo un país. La seguridad, el combate a la delincuencia, ya no es un tema solo de policías y ladrones, ni responsabilidad única y exclusivamente del Ministerio de Gobernación. Las causas que originan la violencia son multicausales. Y en la medida que como país nos unamos y cumplamos con lo que la Constitución Política de la República de Guatemala establece, que son esos derechos económicos, sociales y culturales, la violencia y la inseguridad van a reducirse. Morales recordó que durante su gestión se ha abordado este tema con compromiso. Prueba de ello es que durante el 2016 se logró la reducción del 15% de la incidencia criminal. Para DCATV reportó Ricardo Castro.